¿Sueñas con tener una skin de tu eres favorito? No te preocupes amigos porque en este canal estamos haciendo un sorteo por una skin épica, especial, élite o normal. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dejarme un enorme like y por supuesto un comentario con todos tus datos del juego de la siguiente manera. El sorteo se hará siempre entre el 20 y el 23 de cada mes y la cantidad de skin que voy a regalar lo estaré diciendo en el transcurso de cada mes. Entre más videos comenten, más oportunidades tendrán de ganar. Bien, si desean saber cómo hago este sorteo, pueden ir al anterior video del sorteo de la skin para que tengan una idea. Ya sin más nada que decir, les vamos a comenzar con lo que sería el video. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de las notas del parche 1.6.72 que acaban de llegar a lo que sería el servidor avanzado. Antes de comenzar lo que sería esta información, los quiero invitar a lo que sería mi página de Facebook, Kurama33ML, donde te podrás enterar de todas las noticias que vayan saliendo recientemente del juego. Y bueno amigos, comenzaríamos con las noticias y comenzaríamos con un nerd a macha, pero sinceramente este nerd es bastante grande. Comenzaríamos primero con los atributos, donde nos dice que los ataques físicos base pasan de 101 a 91. Además de eso también han nerfeado lo que sería la primera habilidad, donde nos dice que el costo de vida pasa de 3% en todos los niveles a 4% y 3%. Y por último su última habilidad también ha sido nerfeada, nos dice que el daño base pasa de 400 y 600 a 300 y 600. Y por último el tiempo de enfriamiento pasaría de 20 segundos y 16 segundos a 36 segundos y 20 segundos. Y bueno amigos, me da lástima con lo que sería macha, porque sinceramente se hizo popular con lo que sería macha tanque. Y le metieron un pequeño nerd y aún así hay gente que le gustó lo que sería el personaje y la ha estado utilizando, pero yo creo que le llegan a meter este nerd y mucha gente va a dejar de utilizar lo que sería macha. Luego seguiríamos con Naita donde ha sido nerfeado y nos dice que los atributos han sido nerfeados. El crecimiento de ataque físico por nivel pasaría de 13 a 11.8. Aquí quiero dejar algo en claro y es que esto sigue siendo un bug en lo que sería nuestro servidor. Lo que hicieron prácticamente fue reducirles un poco el bug de las notas del parche pasado. Luego seguiríamos con Fanny donde ha vuelto a ser nerfeada y nos dice que han nerfeado lo que sería la pasiva. La regeneración de energía por acumulación pasa de 9 a 8. Y bueno aquí consideraron que el parche anterior no fue suficiente y le vuelven a bajar lo que sería otro punto y esto le va a pasar más que todo Fanny en lo que sería en las TF. Donde obviamente al golpear varios enemigos no va a regenerar tanto energía como antes. Y ya por último tendríamos a Badam donde ha sido ajustado, nos dice que la pasiva ha sido nerfeada. Nos dice que se corrigió lo que sería un error el cual causaba que el daño adicional aplicara el efecto de ataques básicos. Y luego nos dice que han bufeado lo que sería su primera habilidad. Donde le han aumentado lo que sería el daño base que pasa de 220 y 395 a 250 y 400. Y bueno amigos esto sería toda la información en este pequeño video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si fue así déjame un enorme like y no olvides suscribir. Ya nos veremos en un próximo video y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!